Que sepan que tú obras la justicia y que el hermano Ernesto. Y que sepan, Señor, también, que sepan, Señor, que el juicio viene sobre esta tierra para destruir a aquellos que no te han buscado. Este pueblo ha padecido muchas cosas. Yo te pido que tú lo bendigas. Y yo quiero orar por ellos. Si es que alguien quiere hacer esta oración, no tienes necesidad de cerrar tus ojos. No tienes necesidad nada más solamente de repetir estas palabras que yo voy a decir. Dile en tu corazón, Señor, me arrepiento por ser una pecadora o un pecador. Señor, yo sé que soy una pecadora o un pecador. Y yo no te quiero ofender. Señor, yo sé que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino a través de ti, Jesucristo. Perdona mis pecados. Díselo así. Perdona mis pecados. Tú nunca le has hablado a Él directamente. Hoy se lo vas a decir. Perdona mis pecados. E inscribe mi nombre en el libro de la vida para que nunca más sea borrado de Él. Y cuando tú me llames por nombre, yo diga, aquí estoy. Y cuando se termine esta vida, tú me llames, yo pueda decir, aquí estoy. Hoy, en el nombre de Jesucristo, gracias Padre por perdonarme. Gracias por Jesucristo. Porque hoy en día soy tu hija, soy tu hijo. Porque hoy en día te he aceptado como mi Señor y mi Salvador. Oh, Jesús bendito. Gracias Padre, porque hoy en día ya no estoy más sola, no estoy más solo. Aunque mi padre, mi madre, mi esposo, mi esposa me dejen. Con todo, tú me has recogido, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.